Este vídeo es de una historia increíble, de una historia increíble que pasó de verdad Entonces hay nombres que puedo dar, hay nombres que no puedo dar, hay sitios que puedo decir, hay sitios que no puedo decir, pero la historia es la que es. Resulta Que uno de los miembros de mi grupo, hace años, pues tenía un ban, aquí ya he dicho el 90% de todo Entonces, bueno, me comenta, tío, esto es un secreto, pero tal, hay una camarera que es a Trispol, ¿no? ¿Qué dice? ¿Sí? Dice y... O sea, que se sentan los camiones... Dice y... Y bueno, y tal, y cuando me empieza a explicar cosas, sí, cosas que no puedo contar por aquí, obviamente, y digo, hostia, hostia, de ganar hambre, me está tomando el pelo, ¿no? Porque muchas veces me hacía bromas y tal, y digo, me está tomando el pelo, que no, que no, se llama nombre artístico, tal... Que sí, que sí, no llevan nada, ¿eh? No, 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 no... ¿Cómo voy a decir yo algo? Pero a ver... Pero estas cosas, es que es muy difícil callártelo, ¿no? Está... Con lo cual, cojo yo y digo, hostia, al menos el atón, al menos el atón tiene que saberlo, por eso las cosas siempre... Se ha entrado al mundo, ¿no? Y más si el típico capullo lo cuenta por internet, luego... Bueno, resulta que coge y... Y... Bueno, coge, no, cojo, cuando me despido, ¿eh? Bueno, tío, pues ya nos vemos y tal, vale, vale, venga... Estábamos grabando, me acuerdo... Madre mía... Bueno, coge y llamo al atón... Éramos unos putillas el atón y yo, ¿eh? Siempre llamábamos, oye, ¿sabes lo que ha pasado esto? Hostia, no me jodas... Y digo, oye, tío, ¿eh? Tengo... Tengo un... una historia que contarte que vas a flipar, ¿eh? Que... Y pues, mira, pasa esto... Y dice que es actriz porno... ¿Qué? ¿Qué dices, tío, tío? Te lo juro, de verdad... Mira, dice que se llama tal... Conéctate al internet y a ver lo que sale... Yo desde mi casa también me voy a conectar, va... Y con el teléfono aquí, ¿no? Venga, a ver, vamos a buscar... ¿Qué te sale? Pues no me sale nada... A mí tampoco, tío... En el programa este de descargas, a ver... Uy, sí, mira, sale algo, ¿tá? Yo lo estoy resumiendo, pero nos costó como una horita o... O media horita larga encontrar, o sea... Que... Que no la conocían ni en su casa, ¿no? Como actriz... Y... Y vaya liado con la ventana, coño... Resulta que... Al final cogemos y... Y damos... Con una película y nos quedamos flipando... Hostia... ¿Qué es esto? Madre mía... Pues resulta que... Claro, nos entraba la risa, ¿no? Pues... La conoces... La conoces... Y ves como... Están pasando ahí cosas que dices... Has salido viva de esa, tío... ¿Puedes caminar después de eso? Sí... Bueno, pues resulta que... Se nos ocurre una broma... Llevábamos de risa, tío... Cuando veíamos la película, porque... Inevitablemente... Lloras de risa... Era como algo ridículo, algo... No sé, lo veíamos así, ¿no? Porque... Es que era... No puedo explicarlo... No puedo explicar lo que salía ahí... Pero... Madre mía... Resulta que... Llamamos al colega... El Raúl... Mi colega Raúl... Era un profesional del porno... Pero un profesional... O sea... No se le escapaba nada... Si... Nosotros de buenas a primeras... Solo hubiésemos llamado... Oye Raúl... Mira... ¿Tú conoces a esta actriz? Que no sale ni por Google... Y tal... Y... Me hubiese dicho... Sí... Tiene tantos años... Vive aquí... Trabaja aquí... La conoces... La conoce el otro... El otro... Y... Y he ido a cenar con ella... Veinte veces... El tío... Sabía la biografía de todo Cristo... Oye... Eso es una mente privilegiada... Para... Depende de qué cosa... Jejejeje... No, no, no... Te lo juro... Increíble, ¿no? Os coge... Y quedamos con él... Oye Raúl... ¿Por qué no te vienes esta tarde? Y tal... Sí... Vale, vale... Pues vente a casa a las dos... Y... Vale, vale, vale... Pues luego voy... Lo preparamos todo... Y tal... Para que cuando viniese... Pues ponerle esa película... Y... Mira Raúl... Una película que... Nosotros dábamos por hecho... Que no la conocía... Ni... Ni el cámara... De la película... Una película mala... Y coge... Cuando viene... Ponemos la película... Y el tío... Así... Tope de profesional... Nos dice... Ah, sí... Esta película... Es tal... Es cual... Se grabó en... No sé qué pueblo... De aquí... Hostia... El cabrón no la conoce... La película y todo... Y... Y... Los dos... Llorando y risa... Flipando y... Y el otro nos mirábamos diciendo... Pero... ¿De qué se ríen tanto? O sea... ¿De qué se ríen tanto? Una película que están ahí... Insartando... Y les hace gracia... No sé... Pues sí, sí... Mira... Eh... Decimos... Va... Ahora... Después de haber visto esto... Vamos a salvar... Y nos ponemos en el trozo... Donde está atendiendo esta... Mira... Vamos a salvar... Y... Je... Vamos a salvar... Y viene... ¿Qué queréis? Y nos da un teatro... Lo de la película... Dice... ¡No me calles, hijo de puta! Le pido un autógrafo... Le pido un autógrafo... Y cállate, cabrón... No digas nada... Y el otro... El colega... Que estaba trabajando... El bar era suyo... Me estaba mirando... Con cara de asesino... De alguien... Pensando... ¿Por qué traes a este... Aquí... David... Que le quiere pedir un autógrafo... A la mamá... ¿Sabes? Y nosotros cogiendo al colega... No... Deja tío... No digas nada... No digas nada... Que viene... Que viene... No digas nada... No digas nada... El tío... Como si hubiese visto a Mequel Jackson... Tío... Madre mía... Buf... Yo creo que la tía... Se percató... De todo... De todo... Porque... Estábamos... El Abdon y yo... Llorando de risa... Mira que el Abdon la conocía... Bien... Más... Y el otro... Que le quería pedir un autógrafo... Tío... Madre mía... Hostia puta tío... Que historias tiene la vida... Que la podía contar mejor esta historia... Si... Pero... Me cierran el canal... Porque... Esta historia es... Me ha quedado... Unos detalles que no he podido dar... Pero le ha contado eh... Esto es lo que cuenta... Es lo que nos reímos nosotros tío... Es que es algo... Que no suele pasar todos los días no... Una película porno... De alguien que conoces... Que viene otro... Que es un profesional... Mira la película... Y dice... Ah si... No se que no se cuanto... Y de repente está ahí... ¿No? Ejejeje.. Es la película... Dice... Cabrón... Es la película... Toda la... Desde el fin... Cabrón... Yo creo que fue... Fíjate que... Yo cuando era jovencito no... No tenía vergüenza... No solía tener vergüenza... No? Pero ese día... Quería esconderme debajo de una mesa de allí, iba a decir el nombre del bar, pero lo voy a decir, muy mal tío, muy mal, pobre tía, ¿no? Resulta que un tiempo más tarde, estoy en una entrevista de trabajo y empezamos a hablar, la gente, porque estábamos ahí esperando mucho rato Y cogen, y estamos en la sala de espera, y había otro chaval que se llamaba como yo Y, ah, qué gracia, y tal, como me dice, sí, porque yo he estado trabajando en, no sé dónde Y digo, hostia, digo, ¿y tú tienes que encargar de una que se llama tal? Y digo, que es así, es así, sí, sí, tal, digo, la trip porno, eh Y el tío estaba flipando, y digo, ¿cómo? Digo, sí, sí, digo, no buscan Google, tal, tal Y todos los de la entrevista llorando de risa, pero es que la verdad, lo que estaba contando Y le conté esta historia, ¿eh? Y la gente en la sala de espera llorando de risa, no me cogieron Pero no me cogieron, esto sí que lo voy a decir Esto era en la casa Meyer, y no me cogieron porque decían que era castellano parlante Porque en la entrevista entré hablando castellano Y luego la tía me cambia el idioma A catalán, y yo le hablo catalán, a mí me da igual Y me dice, tú sueles hablar castellano normalmente, ¿no? Y encima me parece en castellano Es que nosotros queremos gente catalanoparlante ¡Iros a tomar por el culo, hombre! Ahora me he puesto de mala leche y no voy a continuar esto Mira, si estoy contando historias, me están suando los sobacos ya y todo Sí, sí, por ser castellanoparlante no me cogieron en la casa Meyer Tampoco quería trabajar ahí Esto hace años, ¿eh? Pero que después vayan, eh, no sé qué Discriminación, eso es discriminación Vale, ya está Aquí lo dejo Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!